¿Cómo te sentiste vos en lo personal? Y eso nos llevó a lograr el triunfo. El final estuvo más duro, pero llegó en el momento justo el gol, ¿crees? Para poder llevarse un triunfo. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, la excursión de Teo, por ahí un nombre menos, se nos vinieron más. Pero nos pudimos cerrar bien y nos pudimos llevar la victoria. Se te veo muy firme. ¿Sentís los aplausos de la gente? Sí, eso es algo hermoso. Con la cancha llena, como te dije recién. Y que te aplauden es algo muy lindo. Bueno, ahora a disfrutar, me imagino. Y a prepararse también para el domingo, que viene rapidito, Racing. Sí, ya esto hay que dejarlo y disfrutarlo. Pero hay que prepararse ya para lo que viene ahora, en adelante. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a vos.